La información económica con nuestra compañera Ana Hinoa. Buenas tardes, Ana. Muchas gracias, Rosani. Buenas tardes. El listado es de conformidad con lo establecido en el decreto 705-10 que reglamenta la administración de los contingentes arancelarios para productos agropecuarios negociado en el Tratado de Libre Comercio entre la República Dominicana, los Estados Unidos de América y Centroamérica de ERECAFTA. Así iniciamos las informaciones económicas de este día. Entre los productos figuran el arroz, el yogur, las carnes, la leche en polvo y los quesos. Asimismo, la Comisión para las Importaciones Agropecuarias conformadas por el Ministerio de Agricultura, el Ministerio de Industria y Comercio y la Dirección General de Aduanas afirmaron que no se expedirán certificados de asignación de contingentes arancelarios en físico como estaba establecido el pasado año. El Banco Central de la República Dominicana informó que el país se ha beneficiado del mejoramiento de la economía internacional, obteniendo un crecimiento de 1.088 millones de dólares en la llegada de remesas en los últimos seis años, ya que el envío de efectivo subió de 3.682 millones en 2010 a 4.771 hasta noviembre de 2016, siendo las remesas con mayor procedencia de los Estados Unidos y España. Y los precios del petróleo presentan una variación este miércoles en los mercados internacionales, colocando el crudo de Texas para entrega en febrero con una caída de 0.19%, para ser ofertado en 54.08 dólares por barril en la bolsa mercantil de Nueva York. Mientras que el crudo Brent para entrega también en febrero aumenta 1.23% para ser cotizado en 56.79 dólares por barril en el Intercontinental Exchange de Londres. El Banco Central revela que el costo promedio de la canasta familiar ha registrado significativos cambios desde el 2011, los cuales han reflejado un incremento de unos 4.800 pesos, figurando el costo de la canasta familiar para el quintil número 1 era de 10.545, para el quintil número 5 de 49.244, y para el promedio nacional figuraba en 23.688. Y pasamos a Puerto Rico y es que el nuevo gobernador Ricardo Rossellot afirmó que el Ejecutivo no dispone de fondos para pagar las nóminas de los empleados públicos en el mes de febrero, y esto a consecuencia del déficit recibido, que es superior a los 6.000 millones de dólares, situación que complica el desenvolvimiento de la nación. Y para finalizar, volvemos al plano local, y es que la Dirección General de Impuestos Internos informó que las recaudaciones experimentaron un crecimiento interanual de un 20% en el recién finalizado mes de diciembre, cerrando el año con aumento de dos dígitos en los últimos cuatro meses de 2016. Así andamos en materia económica este miércoles. Rosanni, paso contigo. Gracias, Sara. Al fin, informaciones positivas. Vamos a una pausa.